Bueno, pues somos Jorge y Sandra de Ké, en Malta, y estamos aquí por el putolano que nos ha nominado y tenemos que cumplir con nuestro legado de tibu. Así que bueno, pues parte del legado es nominar, así que tenemos seis personas para nominar, tres y tres. El primer nominado es Ben García. La segunda nominada es María de Moraes. Tercer nominado, Miriam P. La segunda, por supuesto, Neus. Y bueno, para completar el trío, la, 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 Rod, Rod, se toca mojarse también. Y la quinta, para que haya una gallega, es nuestra amiga María José Alonso, nuestra galleguina de Dublín. Y bueno, si no, si no cumplís con vuestro legado de tibu, os tocará pagar una marascada o lo cagafasta. Así que bueno, dicho lo dicho, a cumplir. ¡Os mato! Bueno, ahora hay que seguir ese reto, chicos.